El Ministerio de Salud y Seguridad Social de Guatemala informó de un aumento del 555% en muertes a causa de la enfermedad del dengue en lo que va del año 2023 en relación a los casos registrados en el 2022. La cartera sanitaria declaró de igual manera que 89 personas han fallecido por esta enfermedad en Guatemala en el transcurso del 2023, quintuplicando los 16 casos que se registraron el año pasado. Respecto a la semana epidemiológica 45 del 2023, se destaca que hasta el 11 de noviembre se registran 57.648 casos de dengue. De ese total, 48.458 corresponden a dengue sin signos de alarma, 8.887 con signos de alarma, presentando la mayor incidencia en Zacapa. Además, se reportan 126 casos por dengue grave, de los cuales hay 89 fallecidos. Por otra parte, se registran 37 casos de chikungunya y 23 de zika, declaró el Ministerio de Salud. Para contrarrestar los riesgos de la enfermedad, es indispensable inspeccionar los alrededores de las viviendas como patios, jardines y otras áreas para evitar criaderos desancudos. Lo mismo hacer con los recipientes donde se almacena agua, los cuales deben estar protegidos. Para Noticias 12, Luisa Centeno.